Hola, soy Marta, bienvenidos a Ukevega. Hoy nos hemos venido a grabar al campo. En el nivel 5 vamos a aprender a tocar la melodía de un clásico de los videojuegos, el Tetris. Ahora vamos a aprenderla despacito, parte por parte. La primera parte sería así. Empezamos con la primera cuerda al aire y la segunda también. La segunda parte la vamos a comenzar poniendo los dedos de esta manera. El dedo 1 pisando la cuerda 1 traste 1 y el dedo 2 pisando la cuerda 2 traste 3 porque vamos a llegar hasta el quinto traste con el meñique. De esta forma. Repito. Y luego ya el dedo que nos queda nos ayuda para colocar la siguiente nota. Esa es una tercera parte que no he tocado al principio, pero que podríamos hacer con lo fácil que es, nos va a costar nada de nada. Y ya tendríamos el punteo completo del clásico de los clásicos, el Tetris. Bueno, pues nada, hasta aquí la melodía del Tetris. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Slip bye.